Seguimos en Tributo a la Cumbia Vol. 2 y de esta manera cerramos esta serie de conciertos Diez conciertos para ustedes, eh Hermosa, Dios, Alba, gracias Tiempos de la Duny, que bonito ¿Cómo están celebrando este sábado? Saludos para Edson Alcántara, un abrazo Márchate sin palabras por favor, termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero irme porque se agudiza mi dolor Ya nace que tu duelo anunciaré, en mi soledad en mi cuarto quedaré Con interrogante en que fallé, aunque la respuesta lo hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Amando y odiando te viviré Entre el odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando y odiando te recordaré Saludos para un gran amigo de la familia Compártame, compártame Márchate sin palabras por favor, termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero irte porque se agudiza Dice que yo soy Leonard León, dice ah Mañana sé que tu duelo anunciaré, en mi soledad en el cuarto quedaré Con interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Amando y vacío sin ti Amando y odiando te viviré Entre el odio y amor te recordaré Termina de irte, vete y déjame Que amando y odiando te recordaré Un saludo para Emily Torrate Emily Torrate, un fuerte abrazo para ti ¡Qué rica cumbia! Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás usando alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas conmigo ¿Y qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí que te puedo dar Si hasta mi vida es tu propiedad Si acaso fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Y dime la verdad No me tires flores Ser directa y ver grano Lo nuestro no va más Saludos para Karim Gamarra y Anayaco Gracias Que voz excelente Harold Gracias Dios y Alba Saludos para Patsy también Un abrazo para todos los conectados Gracias Maricano Y a toda mi gente del concierto Jaro Gamarra El día de hoy es el último concierto Así que lo hemos hecho público Gracias por tu confianza Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas Frente a otro amor Disimular no sabes disimular Así era no Si se oculta si lo dejas notar Estás sacando alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas Frente a otro amor ¿Y qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí ¿Qué te puedo dar? Si hasta mi vida es tu propiedad Si acaso fue tu amor mentira Si es así sabes engañar ¿Qué sabes engañar? Todo fue falsedad Acabas ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar ¡Qué rico mi gente! Yo soy Chayán y Emanuel Gracias a mi gente Yo soy Chayán y Emanuel en la página Gracias Saludos, saludos Yo estoy como Macuco Gallardo Uy, uy, uy Dice Sandra Valls Saludos para Miriam Apasa Saludos para... Muchas gracias Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Juraste con miñón y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron Tienes otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Que te vas, te vas No me pidas, perdón que estoy de más, de más Y aléjate que el odio puede ser maldad Lárgate Haz de tu vida lo que quieras De mi amor Estoy botando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Yo te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Mi dulce muñequita Saludos para mi gente de Talara Eliana Vega Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré Ahora estoy seguro que tú Como yo ya Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron Tienes otra mitad Lárgate Desaparece de mi vera Hay dolor También orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Pero amor Tu corazón es de la calle Fuera, fuera, fuera Saludos para Imarina Líder Ramírez Todas en casa Un abrazo Pero bailando, ah, bailando Póngase de pie Vamos a bailar Ahora me abraza mejor con tu voz Dice Qué rico Para Miriam Apasa Un abrazo Para dedicar Vanessa Peña Lárgate Haz de tu vida lo que quieras De mi amor Te estoy votando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón es de la calle Fuera, fuera, fuera Que rico Cumbia peruana Cumbia sabrosa para ustedes Tick tock, tick tock Se acuerdan Para el Perú y América Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Es que mi corazón Es que mi corazón Está hecho como el tuyo Que siempre miente Y juega con el amor Es mejor amarte o olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces Que mejor sería odiarte Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado Salud por todas las temporadas De conciertos Gracias Roxy Gracias Roxy Chávez No es igual El sabor de otra boca No es igual El calor de otros brazos Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Es que mi corazón Está hecho como el tuyo Que siempre miente Y juega con el amor Es mejor amarte O olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces Que mejor sería odiarte Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado Se la saben, ¿verdad? ¿Cómo sufren? Un temón de hermano Silva Uno de los grupos Que más me gustan del norte No sabe igual El sabor de otra boca No es igual El calor de otros brazos Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado No es igual Efectivamente Para todos los amantes De la cumbia del norte